Sin miedo a nada, ni corazón para nadie El pecho latiendo lento, me quedo sin aire El cuarto está solo, pero yo estoy viendo a alguien Una flaca que me invita, dice que al último baile Dije, caí, le, tú haz como que no me ves Apenas pegamos tres, sois dejamos de ser pobres El Renko mandó un mensaje, tres millones este mes Escala el puto edificio sin seguridad ni a veces La vida nos dura menos, todos buscando salida Ya son más frecuentes esos de las despedidas Más fotitos al altar, más amigos que llorar Dicen que la vida es perra y no la dejaré ladrar Márcame, sabes que voy a saltar Estoy bendecido con el canto, ya no hay que saltar Ni maniobrar en una curva con velocidad Le llamo mi vida entera a lo que tú le llamas drag Bongo y clap, en mi templo mami chato me lo da Por eso mejor calmarte Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso